Yo en ese momento estoy súper positiva con lo que está pasando porque de verdad no veía un cambio así desde hace demasiado tiempo. Para Riva Guaidó, todo el apoyo para él y toda la comitiva de la presidencia nueva de Venezuela. Vamos a estar ya todas las familias unidas. Yo sé que la recuperación del país va a ser lenta, pero ahí vamos. Poco a poco todos ayudaremos. Pero gracias a Dios, Dios es grande y ahora tenemos a este nuevo presidente y ahora a colaborar con él 100% para que el gobierno tenga que irse automáticamente. Yo tengo ocho años aquí. Toda mi familia está dispersa y distribuida por todo el mundo. Bueno, al futuro yo creo que todo se va a resolver. Quizás no sea de un día para otro, pero yo creo que dimos un paso muy importante. Y ya cuando uno tiene cierta edad, uno tiene que buscar mejorías. Pero ahora yo voy para mi Venezuela. Y este evento de hoy, aquí en la noche lo que hace es unirnos más como venezolanos, como costarricenses también, porque obviamente formamos parte también de este hermoso país y de su cultura. ¡Venezuela libre! ¡Con un nuevo presidente! ¡Libre por fin! ¡Dios! ¡Venezuela!